Proseguir con un tema que tiene preocupados a un grupo de vecinos en la zona céntrica de Carlos Paz y tiene que ver con instalaciones o espacios absolutamente abandonados cuyos dueños los han dejado en condiciones que verdaderamente ya a esta altura de las circunstancias son absolutamente deplorables y que entre otras cosas se han convertido en una verdadera invasión de ratas. Bueno, grupos de vecinos de aquí, de calle General Paz, un reclamo por un terreno baldío. ¿Qué está pasando, Maqui? Hace aproximadamente tres años nos fuimos uniendo con los propietarios, seguidos conmigo que soy la administradora del edificio, porque tenemos la situación de un terreno que está baldío, con usurpación de personas en situación de calle, sin limpieza. Eso nos llevó a que el edificio fue contaminado con ratas. No podemos dar con el propietario del terreno, nadie se hace cargo. Municipalidad, tenemos innumerable cantidad de reclamos realizados tanto en lo que es parques y paseos, obras privadas, distintas áreas de la municipalidad sin tener respuesta. Hemos llegado al defensor del pueblo, tampoco hemos tenido respuestas. Tenemos una carpeta armada con la cantidad de reclamos que hemos realizado, tanto desde la administración como también los mismos propietarios en conjunto. Este es un trabajo que venimos haciendo hace aproximadamente unos tres años. El año pasado, después de llegar a los medios, fue cuando se logró un pequeño paso, que vinieron, apareció una persona diciendo que venía de parte del dueño a limpiar. Limpiaron, sacaron todo lo que era yuyos y mugre, trajeron un contenedor, pero no hicieron desratizar. Por lo cual esa parte le tocó a nuestro edificio, se hizo cargo del costo que tuvo elevado para desratizar tanto el edificio como también el terreno, porque si no, no tenía razón de hacer efecto lo que se hizo adentro del edificio. Y ahí le tocó a Carlos también esa situación, ¿no? Todo en esa oportunidad. Y se nos había entrado hasta lauchas, una rata y una laucha. En los departamentos y también en el sur. En el departamento que yo tengo él. Así que nos tocó pagar eso y ahora estamos en la misma situación. ¿Qué pasa ahora? Y ahora vemos que hay gente, ha venido una familia con menores, porque hay ropa lavada de chiquitos. Y bueno, ese es un problema que tendrá que resolverlo la municipalidad con el propietario de una forma u otra. Y hubo conflictos en estos últimos días. Con conflictos se escucharon, el fin de semana se escucharon tiros. Cabe destacar que no hay baños ahí. Es un terreno baldío con un tinglado de chapa. No hay baños, no hay nada. O sea, toda la gente está viviendo en forma precaria y obviamente perjudicando gravemente al edificio. ¿Y saben en qué situación los dueños han tenido comunicación? Este terreno, hasta el año pasado, la información que teníamos es que había dos propietarios disputándoselo, por lo cual había una medida de no innovar, por lo cual nadie podía entrar. Ni siquiera la municipalidad pudo supuestamente entrar. Nosotros cuando desratizamos lo hicimos metiéndonos sin autorización también. Solamente hablando con esta señora que se hizo presente, que fue la que nos dijo, bueno, hagan. Pero no sabemos quién es el dueño. Hay un comentario de que podría ser una persona, pero nunca logramos dar y que nos digan, sí, yo soy el dueño. De esa manera los problemas siguen, Carlos. Si no sabemos cómo resolverlo de una vez tendremos que tomar alguna medida más drástica, digo yo, porque si llega ahora otra vez a llenarse de ratas, otra vez con los problemas en el edificio que está pegado. Esa es la desgracia. ¿Y todos lo viven así, Máquina? Todos, todos. Es un edificio que tiene un grupo de propietarios muy colaboradores, pero lamentablemente nos vemos en la necesidad de acudir a los medios porque la parte municipal no responde, el defensor del pueblo no hace nada. Entonces cada propietario que viene se hace un llegue por la municipalidad. Nosotros también vamos juntando, 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 juntando. ¿Recordemos dónde está ubicado? Es Avenida General Paz, 236, a metros de la avenida. O sea, estamos en pleno centro. En pleno centro. 3, 300. Hay dos alturas diferentes de acuerdo a cada servicio. 2, 36, 3, 36 aproximadamente. Bueno, y de esta manera van a seguir con el reclamo. Totalmente. Vamos a seguir porque alguien nos tiene que dar una respuesta. No puede ser que nadie se haga cargo. Es una zona turística. Y aparte que esto ya está llegando a un tema de salud. Claro. Porque no nos olvidemos que estamos hablando de ratas. ¿Sí? Muy bien, allí estaba el reclamo entonces de los vecinos de la zona de General Paz. Arriba, apenas cruzando la avenida Libertad. Vamos a buscar nuestra última pausa de esta edición y también la última de la semana. Y cuando retornemos vamos a ir asomándonos ya a los datos del tiempo de lo que nos espera para el resto del día. Y por supuesto...